Ahí está amigos, muy bueno. Muy buen robalo amigos. Muy buen robalo amigos. Muy buen robalo amigos. Pues está peleando fuerte amigos, no quiere salir. Muy buen robalo amigos. Está súper bueno amigos. Muy buen robalo amigos. Muy buen robalo amigos. Muy buen robalo amigos. Vamos a quitarle el señuelo. Muy buen robalo amigos. 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 Vamos a soltarla. Recuerde que aquí en la bahía de Tampa no nos podemos quedar con ellas. ¡Suscríbete!